Dios te bendiga familia, continuamos con el libro de Oseas, si recordarás hemos estado aprendiendo de este libro, de este profeta, donde Dios nos muestra o nos da una gran lección pero también de su amor obviamente, pero también de que él es justo, hemos visto ya en los primeros dos capítulos donde Dios le pide a Oseas que se case con una mujer prostituta, que tenga hijos con ella, que a la vez sus hijos también representan algo que va a venir y que va a acontecer en la nación de Israel, hemos aprendido que Dios trae juicio, Dios es justo, porque el pueblo de Israel peca y continúa en el pecado, Dios trae advertencia, les anuncia que viene el juicio si no se arrepienten, ellos no se arrepienten y entonces viene el juicio, pero ya también vimos que también Dios promete que va a haber restauración y en esta ocasión, en el capítulo número 3, vamos a ver ya la restauración como tal realizada, verdad, entonces, pero también vemos en este capítulo 3 o vamos a ver en este capítulo 3, cómo es amar y le he puesto por nombre al tema poniendo la otra mejilla y y es que realmente esto es lo que a mí en lo personal me enseña, me da este mensaje, cómo es el aún correr o caminar la segunda milla, pero vamos a orar familia, amado rey gracias por tu palabra, gracias porque tú eres bueno señor, gracias porque nos muestras tu amor señor incondicional, tú eres fiel señor, podemos darnos cuenta cada vez que avanzamos en los versículos de este libro señor, cómo tú muestras tu amor y tú tomas todos los recursos y aplicas todos los recursos señor y agotas todo señor, con tal de que nosotros nos volvamos a ti señor, que te amemos, nosotros tenemos la última palabra padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude y nos dé la sabiduría para poder siempre tomar buenas decisiones señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Así es familia, estamos en el capítulo número 3 de Oseas y dice el primer versículo, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. En la nueva versión internacional dice, me habló una vez más el señor y me dijo, ve y ama a esa mujer adúltera, que es amante de otro. Obviamente vemos aquí que Dios está dando una orden, le está mandando a Oseas a que ejecute una acción, a que dé pasos, verdad, en el sentido de que actúe, de que no solamente haya un sentimiento, sino que lo demuestre. Pero ponte en el lugar de Oseas. Dios le está diciendo, ve, es una instrucción, y luego le dice, ama. Ponte en el lugar de Oseas, imagínate sus vecinos, su colonia, obviamente su relación o su situación marital o familiar, era algo de lo cual por lo menos en su barrio lo conocían, ¿verdad? Imagínate que Dios le dice, ve y ama otra vez a esa mujer, a tu esposa que está con otro, ¿no? Porque dice, y está, que está adulterando o ella adultera y que es amante de otro. Es como si Dios le pidiera, o más bien yo me estoy imaginando a Oseas, que está yendo literalmente a la casa de su amante por ella, para amarla. O algunos estudiosos dicen que ella probablemente, conforme al contexto de todo este capítulo, ella ya estaba como esclava. Probablemente estaba en lo que nosotros conocemos aquí en México como un burdel, donde son contratadas o son esclavizadas más bien por los que también les denominan los padrotes. Tal vez era su amante un padrote. Y Oseas tenía que ir y tenía que enfrentar esa situación de la humillación, de hacer a un lado lo que las personas pensaran o dijeran de él. Yo creo que en su alrededor ya le decían el que le ponen el cuerno, ¿no? Le decían el venado. Porque imagínate una situación así de donde la gente, sus vecinos están bien conscientes que la mujer le está poniendo el cuerno. ¿Cómo piensan del varón? Está bien tonto, ¿verdad? Es humillante. Pero Dios le dice ve y ama y Oseas obedece. Ahora, según las leyes judías o la tradición judía o según el Pentateuco, había ordenanzas, ¿verdad? O ya estaba establecido en la ley que si la mujer era sorprendida en cuestiones como Gomer, pues fácilmente Oseas le podría extender carta de divorcio. Y por lo que podemos darnos cuenta aquí, él no ha hecho eso y nunca hizo eso. Al contrario, tampoco Dios le pidió eso. ¿Sabes qué? Tienes todo el derecho, tienes toda la libertad para divorciarte de ella, sino todo lo contrario. Dios le dice ve y ama a esa mujer. Quiero que me acompañes al libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículo 1, dice así la palabra de Dios. Si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haber encontrado en ella algo indecoroso, sólo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. En Mateo, capítulo 19, del versículo 7 al 8, dice, le replicaron, ¿por qué entonces mandó Moisés que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Moisés le permitió, les permitió divorciarse de su esposa por los obstinados que son, respondió Jesús, pero no fue así desde el principio. En la reina Valera 60, dice, por la dureza de su corazón, es decir, por lo necio, por lo obstinado. Por eso es que Moisés estableció esa cláusula de que se extendiera carta de divorcio a las mujeres, pero era por la protección o por cuidado de la misma mujer, no porque fuera algo permitido o fuera el deseo de Dios. Aquí podemos ver, en el caso de Oseas, cuál es el verdadero deseo de Dios, que se restaure la relación, que él aún vaya y la busque a pesar de que ella está con su amante. Por eso es que Jesús les responde aquí a los fariseos, dice, pero en el principio no fue así. Es decir, realmente la voluntad de Dios es que tú permanezcas unido a tu pareja por siempre, hasta que la muerte los separe. Y ese es el ejemplo que Dios nos da. Y este lo vemos, repito, aquí, bien palpable, físicamente en la relación de Oseas con Gomer. Si pudiéramos vivir en esos tiempos, nos daríamos cuenta cómo es esta relación, verdad, tan loca, tan ilógica, pero es que así es el amor de Dios. Y nosotros desafortunadamente nos hemos dejado influenciar por el concepto que el mundo o que la sociedad le da al amor. Creemos que el amor solamente consiste en dejarnos guiar por los sentimientos o por las emociones, en sentir maripositas en el estómago. Y si yo ya no siento maripositas en el estómago, si yo ya no siento nada, dice la sociedad, yo ya no quiero continuar con él o con ella porque ya no lo amo, ya no tengo amor, ya no siento nada por él o por ella. Aquí la palabra de Dios dice que se trata más de voluntad. Claro que van implícitos los sentimientos y las emociones, porque por eso nos enamoramos y por eso hay una atracción, pero también nosotros sabemos que eso tenemos que fomentarlo todos los días, todos los días en nuestra relación con nuestra pareja. Pero aquí en la relación de Oseas es algo muy extremo, obviamente. Pero dice también la palabra Amala como el Señor ama a los israelitas, aunque se hayan vuelto a dioses ajenos y se deleiten con las tortas de pasas que ofrecen. Amala porque de esta manera tú te darás cuenta, primeramente Oseas, que así yo amo a Israel. Pero también la gente que te vea y cuando tú les platiques por qué haces esto, porque la gente te va a preguntar, oye Oseas, estás loco, por qué estás haciendo esto, si mira cómo esta mujer te ha sido infiel, te ha hecho sufrir. Tú le vas a decir, porque así el Señor ama al pueblo de Israel y entonces se van a quedar de a seis. Y así nosotros nos quedamos de a seis. ¿Por qué? Porque tú a veces dices, ¿cómo voy a amar a mi hermano que me ha lastimado, que hoy ni me habló, hoy me ignoró, hoy no me saludó o que, no sé, actuó o dijo algo que me lastimó? ¿Cómo voy a amarlo? Dice el Señor, amala. Así le está diciendo a Oseas, amala porque así yo amo a Israel y los amo sabiendo que ellos adulteran, sabiendo que ellos están disfrutando y se están deleitando al decir que aman las tortas de pasas. ¿Por qué? Porque las tortas de pasas representan, era un pan que ellos usaban para celebrar sus fiestas, ¿verdad? Y el problema no es el pan como tal, el problema es la actitud, el amor, la pasión que le pones a algo. Tú de antemano, cuando tú sabes, dices, no, es que ya se acerca el cumpleaños de mi marido, ¿no? O de mis hijos. Tú con dos, tres días de anticipación ya empiezas a reunir los alimentos, los ingredientes, los adornos, todo lo que vas a necesitar para esa fiesta. Porque tu mente y tu corazón están enfocados y hay una alegría, hay una pasión, ¿verdad? Porque te estás deleitando en celebrarle a tu hijo. Y qué bueno, eso está bien, pero aquí esto estaba sucediendo en los hijos de Israel, pero para celebrarle a sus ídolos, a sus amantes, a esos falsos dioses. Entonces ese es el problema, la actitud, porque si esa misma actitud la tuvieran hacia Dios, qué agradable, ¿verdad? Dios se gozaría con ellos. Eso sucede también con nosotros cuando mostramos una actitud parecida a estos israelitas, pero en acciones equivocadas, como a veces nos gozamos más cuando decimos, nos vamos a ir la otra semana de vacaciones y te preparas, ya empiezas a escoger la ropa que te vas a llevar, las maletas, todo, o dices, voy a celebrar X cosa que va en contra de Dios, ¿verdad? O que a veces no es mala, pero le damos más, nos deleitamos más, ponemos más pasión, lo amamos más, como dice la palabra de Dios, dice, a Dios es ajenos y aman las tortas de pasas. Imagínate que esa actitud pusiéramos cuando decimos, mañana es domingo, vamos a dormirnos temprano, prepárate, porque mañana nos tenemos que celebrar a buena hora porque nos tenemos que ir a la iglesia. Eso a Dios le agrada. Nosotros podemos aprender que Dios observa la actitud y el deseo de nuestros corazones y ve, como dice también en los evangelios, que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Lo que más amamos es en lo que más pensamos y es a lo que más le dedicamos tiempo. Es lo que aquí el Señor está observando en los israelitas y está viendo obviamente que ellos se gozan y disfrutan el adorar a sus dioses falsos. Por eso dice, ámala, porque así como tú vas a hacer algo loco, algo extremo, es lo que estoy haciendo yo con ustedes y es lo que Dios hace con nosotros, hermanos, porque así también a veces somos. Somos ingratos, somos infieles. Muchas veces le damos la espalda a Dios y nos gozamos más. A veces hasta podemos, si comparáramos, a veces pareciera que a Dios lo ponemos en una posición inferior a otras cosas. Debemos de tener mucho cuidado y no amar las tortas de pasas. Dice el versículo 2, la compré entonces para mí por 500 ciclos, por 15 ciclos de plata y un hombre y medio de cebada. Dice que la compró. Dice, entonces la compré para mí. O sea, la compró para él. No necesitaba comprar su propia mujer. ¿Por qué? Porque ella ya era su esposa. Nos podemos dar cuenta que él no se había divorciado, aunque tenía tal vez la oportunidad y le era lícito, pero también él entendía que no era la voluntad de Dios. Realmente él amaba a pesar de sus infidelidades. Él amaba a su mujer. Dice, entonces no necesitaba comprarla porque ya era su esposa. Dice, pero él lo tenía que hacer como una demostración de amor y compromiso. Entonces, ¿qué hace? O sea, él va más allá de lo que se esperaba o de lo que era razonable. ¿Qué es lo que la razón nos dice ahora? ¿Qué es lo que la sociedad en cuanto a cómo ellos definen el amor nos dice ahora? Déjalo. Déjala. ¿Cómo es posible que tú continúes viviendo en esa relación? Obviamente, si Moisés estableció carta de divorcio es porque a él también le interesaba que el corazón y obviamente la integridad física de las mujeres, pues se salvaguardara, ¿verdad? Si tú también ves que en tu relación hay golpes, hay humillaciones, el marido no es proveedor, entonces sí puedes hacer uso de esa cláusula, pero realmente no es la voluntad de Dios. Yo te pregunto, ¿tú estás dispuesto a caminar la milla extrema? ¿A poner la otra mejilla? ¿A amar a tus enemigos? Aquí Dios está dándonos un claro ejemplo de lo que es poner la otra mejilla. Porque el ir y comprar a tu esposa que ella se está deleitando con sus amantes y a sabiendas de eso, tú ir y tomarla y pagar un precio y decir, yo te compro porque te quiero para mí. Eso es poner la otra mejilla. Nosotros, no sólo en nuestra relación matrimonial o familiar, también eso nosotros lo tenemos que hacer con nuestros hermanos en la iglesia. A veces podemos encontrar fallas en nuestros hermanos y si nosotros no estamos claros, no estamos, no somos reales con nosotros mismos de que nuestra condición es a veces como la de Gomer, nosotros podemos creer que somos oseas y podemos, pero en lugar de tener una actitud de oseas, de amar a pesar de que me han lastimado, nosotros tomamos como pretexto que a veces nos lastiman para dar la espalda. Pero nosotros tenemos que amar porque no solamente vemos el ejemplo de oseas como un hombre, como nosotros, como carne y hueso, ¿verdad? Que tiene esa fuerza porque no es él, obviamente es Dios en su vida, pero tenemos el grande ejemplo de Dios, que lo hace con nosotros todos los días, todo el tiempo, yo creo que a cada hora, a cada minuto, si no es porque tú actuaste o dijiste algo, pero por lo menos lo pensaste. Y Dios nos sigue amando, recordemos que Dios ve los corazones, Dios ve los pensamientos. Y nosotros ya nos queremos asentirlos dignos porque muchas veces alguien nos ofendió. Y ya les dejamos de hablar o ya tenemos una mala actitud hacia ellos o ya no, ya esa relación ya se ve, pues, afectada. Y aquí Dios nos está enseñando a poner la otra mejilla, nos está enseñando a amar a nuestros enemigos. Gomer era enemiga de oseas realmente porque ella le estaba haciendo un daño tremendo. ¿Te imaginas su estado emocional, moral de la persona que es humillada de esta forma cuando su mujer le es infiel y lo sabe todo el mundo? Es difícil. Imagínate a Dios, ¿cómo es posible que él ama a personas, ama a su creación, que a pesar de que es de él porque es su creación, no le corresponde? Por eso es necesario que él la volviera a comprar. Por eso le dice ve y cómprala. Bueno, ve y ama, pero dice que entonces oseas la compra, dice, para él. Es lo que hizo Jesucristo por nosotros. Nosotros somos Gomer. Y Jesucristo pagó un alto precio por ti y por mí. Dice la palabra en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, dice, Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro y la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Su sangre del Señor, aquí al oro y la plata, que para el mundo es lo más valioso, aquí dice, son cosas perecederas. Lo más valioso, lo que no tiene precio, es la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque es la sangre como de un cordero. Dice, sin mancha, sin defecto, es decir, sin pecado. Es de un cordero perfecto. Él pagó un precio alto por nosotros. Él también puso la otra mejilla. Por eso es que Él se atreve y tiene toda la autoridad para decirnos, ama a tus enemigos. Ora por los que te maldicen. Ora por los que te persiguen. Ámalos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro ejemplo. Lo hizo en la cruz, derramando hasta la última gota de su sangre. Y lo sigue haciendo ahora, porque nos sigue amando a pesar de que todavía le fallamos y le conocemos. Dice, tú serás mía durante muchos días, en el versículo 3, dice. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo. ¿Qué quiere decir? El propósito de pagar por Gomer no era sólo para hacerla, que dejara la prostitución. Bien hubiera hecho, o sea, si ya le pagó un precio, ya la rescató de la esclavitud, y Él ahora paga. Por su rescate, por redimirla. Él tenía también todo el derecho para tenerla como esclava. Para que fuera solamente eso, su esclava. Pero no, no era el deseo de Oseas. Realmente Él quería restaurar su relación. Él, obviamente, aparte de que la sacó de ese ambiente, pero la llevó para su casa. ¿Para qué? Para que ella se restaurara. Para que, por fin, volvieran a casarse. Volvieran a unirse. Dice, era para traerla hacia una relación con Él, su marido. ¿Por qué? Porque la meta de Oseas era que vivieran juntos por siempre. ¿Qué quiere decir sin rey, sin príncipe? Perdón, dice, porque por muchos días, en el versículo 4, por muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatuas, sin efot y sin esferas. Sin terafines, sin rey, sin príncipe, sin rey y sin príncipe. Si nos damos cuenta, hasta la actualidad no tienen rey, ni tienen príncipe. Hay un ministro. Cuando el templo de Israel, donde se ofrecía el culto a Dios, donde se ofrecían también los sacrificios, fue destruido. Entonces, desde ese tiempo, ellos han experimentado esto, el no tener rey, ni tener un príncipe. Aparte de que ellos fueron llevados también como cautivos, ¿verdad? Entonces, vemos que realmente la palabra de Dios se cumple, y vemos que todo es con un propósito. Al no tener rey, podemos ver aquí que es como la interpretación del versículo 3, porque dice, Oseas la llevó a Gomera a su casa para estar con ella, pero no fue, en su totalidad, una relación matrimonial. ¿Por qué? Porque imagínate cuando una persona es lastimada de esa manera, hablando de Oseas, necesita un tiempo de restauración. Pero también, la persona que estaba en pecado, también necesita restaurarse. Ve la condición de Gomer. Ya era una esclava, ya estaba haciendo, yo me imagino su estado físico, emocional, sobre todo espiritual, muy mal. Malísimo. Quizás tan enferma estaba. Como Dios nos tomó a nosotros, muy mal, lastimados, heridos, física, espiritualmente, emocionalmente, generalmente es así. Y Dios nos restaura. ¿Cómo nos restaura? Teniéndonos en su casa. Después de un tiempo, nos unimos, ¿verdad? En el matrimonio, ¿qué pasa? Según los especialistas en el área matrimonial, dicen que puede durar hasta dos años en que una relación se restaure. ¿A qué me refiero? Pues si ya te volviste a casar, tal vez ya vive contigo, pero pueden pasar hasta dos años para que vuelvas a tener intimidad, a tener relaciones con tu pareja. Por eso aquí dice, Dios, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás, ni tomarás a otro varón. Es decir, ya vas a ser solamente para mí. Lo mismo haré yo contigo. Es decir, yo tampoco te voy a tocar, yo tampoco voy a estar contigo. En el sentido íntimo. Es decir, no se iba a consumar esa relación todavía, como tal, hablando de Oseas y Gomer. Ahora sí dice, y en el versículo 4, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatuas, sin efot, sin terafines. Es decir, se iban a encontrar sin liderazgo, ¿verdad? Un liderazgo político, el que necesitan. Al decir sin sacrificio y sin estatuas, se refiere a que Israel no tendría el servicio espiritual que necesita. ¿Por qué? Porque no hay templo a dónde llevar sus sacrificios, a dónde ofrecérselos a Dios. Sin efot y sin terafines. Es decir, en su estado caído, Israel no tendrá la guía y dirección espiritual que necesita. El efot representa el sacerdocio. Los terafines, según las religiones paganas, son sus estatuas o sus ídolos que tienen en sus casas. Los terafines son ídolos familiares. Son esculturas que muchos tienen sus pequeñitos altarcitos ahí en sus casas. Esos son los terafines a los que le piden, en lo que cree la gente. Pero ni eso tendrían. Es decir, no va a haber nada. Van a encontrarse completamente en un proceso de restauración con el propósito de que puedan estar por siempre juntos. Ahorita se encuentra la nación de Israel así. Sin liderazgo político, sin un servicio espiritual, pero también sin la dirección espiritual que necesitan. ¿Por qué? Porque todavía están restaurándose. Nosotros en este tiempo ya tenemos ese privilegio. Nosotros sí tenemos un príncipe que es Jesucristo. Tenemos un rey. Nosotros sí tenemos un señor que nos puede alimentar espiritualmente y que nos puede guiar. Versículo 5 dice Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. En este tiempo de ruina política y espiritual, Israel se volverá y buscará a Jehová de nuevo. Esto es lo que marca su restauración. Esto es la conclusión. Esto es lo que realmente va a definir que el pueblo una vez más se haya vuelto a Dios. Que todo este proceso, todo este plazo de tiempo, ellos realmente asimilen y valoren y reaccionen y concluyan decidiendo volverse a Dios. También no habrá restauración sino hasta que se hayan vuelto a Jehová. Y esto es para todos. Todos. Obviamente esto es una profecía que es para el pueblo de Israel. Pero nosotros también podemos identificarnos como lo hemos dicho con Gomer. Y por supuesto Gomer es Israel. Y nosotros nos podemos identificar también con estas palabras. Si nosotros no nos volvemos a Dios, si ya le conocemos y nos hemos apartado, si no nos volvemos a Él, Él nos anda buscando y Él está permitiendo situaciones para que nosotros recapacitemos como el hijo pródigo. Y entonces reaccionemos como dice Lucas y volvamos en sí y reaccionemos y digamos, era mejor estar con mi padre. Porque allá viven y comen mejor los jornaleros y yo ahora ando mendigando. Nosotros muchas veces estamos en esta situación, pero necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos reconocer nuestra condición y pedirle perdón a Dios. Esto muestra que esta profecía será finalmente cumplida en el reino del milenio, hablando del pueblo de Israel. Cuando ellos, entonces dice, buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Jeremías capítulo 30, versículo 9 dice, Ezequiel 34, versículo 23 y 24 dice, Entonces les daré un pastor, mi siervo David, que las apacentará y será su único pastor. No es literalmente que sea David, porque nosotros sabemos que David ya se murió, ¿verdad? Y ahorita duerme, está con el Señor en el paraíso o en el cielo. Pero aquí nosotros podemos entender claramente que se refiere que el del linaje de David se está refiriendo al Mesías, a Jesucristo. Entonces dice que buscarán a Jehová su Dios y podríamos decir a Jesucristo, al Mesías su rey y temerán a Jehová. ¿Qué es temer? Es reverencia. También temer es amarle a Dios, temerle al Señor es obedecerle, es poner por obra sus mandamientos. Cuando tú temes a Dios, es como la palabra dice en Proverbios, que el temor al Señor es la sabiduría. Tú quieres tener sabiduría, teme a Jehová. ¿Quieres adquirir inteligencia? Conócelo. Es decir, conoce su palabra. Y también dice la palabra que el que teme a Jehová aborrece el pecado, porque Dios aborrece el pecado. Entonces, si nosotros tememos a Jehová, tenemos que tener esa actitud de conocerle, de llenarnos de su palabra, de buscarle y de aborrecer o de odiar el pecado. Nosotros tenemos que apartarnos del pecado, no amar más al pecado, porque entonces nos constituimos enemigos de Dios. Familia, hemos aprendido que tenemos que amar aunque nos lastimen, porque todos estamos en un proceso. Si Dios ama a un pueblo rebelde, desobediente, que él es infiel, si Dios te ama a ti, me ama a mí, dice la Biblia en Romanos, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros, ¿por qué no hemos de amar a las personas que nos lastiman? ¿Acaso somos mejores que Dios? Claro que no. Tú puedes disfrutar de esta bendición de amar a tus enemigos si tú te mantienes pegado a Dios, unido a Él. Tú estás viviendo en su casa. Es decir, tú estás tan cerca de Dios, tú constantemente lo tomas en cuenta para hacer tus cosas, que eso va a influir en tu vida. Y si tú no conoces a Cristo, si tú estás viviendo una situación difícil, Dios te invita a que te vuelvas a Él, a que ya no le des la espalda. Al contrario, que des una vuelta de 180 grados y ahora le des la espalda a esas prácticas, al pecado en el cual tú te deleitabas y que ahora camines hacia Dios. Eso quiere decir que te vuelvas a Él. Eso quiere decir que te arrepientas. ¿Por qué? Porque lo que Él desea es que estés con Él para siempre. Y eso es restaurarte. Él es el que te va a sanar tus heridas, Él es el que te va a llenar de gozo, Él es el que te va a dar todo lo que necesitas. Pero necesitas volverte a Él. Necesitas mantener una relación con Él. ¿Para qué? Para que tú puedas amarle como Él te ama. Vamos a orar familia. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu amor. Un amor extremo, Señor. Un amor fuera de lo normal, Padre. Tu amor, hágate. Un amor incondicional, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, te recuerdo que tenemos predicaciones de miércoles a sábado a las ocho y media de la noche. El miércoles es el libro de Proverbios, el jueves el libro de los Salmos, el viernes el libro de Oseas, el sábado primera de Crónicas y el sábado a las doce del día, familia Kids. Y el domingo, familia, en el templo estamos viendo la predicación de la serie del Evangelio de Lucas a las once de la mañana. Así que no te pierdas ninguno, familia. Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.